Lely Santana Reyes, soy maestro a la vez, propietario del Colegio de Mi Divina Patria, el cual está situado en la calle principal del sector Vista del Valle, frente a la mamaría Tony. Y sucede que en la madrugada del lunes, ayer martes, se introdujeron en el centro y me sustrajeron cerca de 60 mil pesos en equipos. Entonces, entre estos hay blow, hay tenaza, extintores, tostadora, entre otros equipos de valor que nosotros lo teníamos ahí para darle también un servicio a la comunidad. Hay gente que da la información de que ese tipo de acción lo cometen sujetos que están ligados al consumo de droga y que donde se puede encontrar esa mercancía es en esos lugares. Nosotros lamentamos grandemente como ciudadanos ligados a la actividad productiva y educativa a la vez, a favor de la comunidad, de que estas cosas se estén dando. Y venimos aquí a la policía esperanzados de que los departamentos responsables de hacer las pesquisas y castigar a los culpables, pues, que sean eficientes en esa diligencia, que no solamente a Lely Santana en esta ocasión le afecta, sino yo soy uno más de tantos y tantos que a diario ocurre en este país.